El pasado 6 de enero, el Instituto de Opinión Pública, UDOP, presentó los resultados de su última encuesta acerca de la evaluación de la situación del país a finales del año 2015. Algunos de los principales resultados de la misma fueron que el 67.5% de la población piensa que la situación del país empeoró durante 2015. Por otro lado, el 82.5% de la gente opina que la delincuencia aumentó en relación al año anterior. Y con respecto a la economía, el 46.1% cree que el país empeoró en materia económica durante el último año. La encuesta también exploró las opiniones de los ciudadanos sobre el gobierno de Sánchez-Serén y le dieron una nota promedio de 5.18. Es decir, hace un año cuando hicimos la encuesta de evaluación, en noviembre del año 2014, la gente manifestó, es muy temprano para opinar sobre este gobierno, está comenzando del ejemplo, ahora no. La gente está siendo más enfática, más crítica, más directa, valorando negativamente el modo de gobernar. UCA. 50 años. Comprometidos con una sociedad más justa.